¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gaming Cripto. Soy JC con otro video más de Bone Cripto. Señores, la verdad es que esta ha sido muy buena semana. En mi segunda cuenta no he podido sacar ninguna llave, pero ya me salió la segunda llave. Por eso quise grabar un video, porque me han estado preguntando ciertas cositas. Por ejemplo, lo puse en el video anterior, pero de todas maneras se los comento en este momento. Hasta donde yo tengo entendido, se tienen que tener 15 personajes para poder entrar al modo aventura. No estoy seguro si no tienes los 15. Si de plano no te va a salir la llave, que yo creo que sí te debería de salir, porque en temas de marketing, pues convendría que te enseñaran la llave, pero pues que dijeras, tengo la llave, pero no puedo entrar porque no tengo los personajes. Sin embargo, no les puedo confirmar ese detalle. Lo que sí está en las restricciones, es que si no tienes 15 NFTs en tu cuenta, simplemente no puedes entrar. Entonces ya tengo una llave. Vamos a irnos al modo aventura, ahora al nivel 2. Lo que quiero ver también es, por ejemplo, este todavía está, le faltan casi 5 horas, pero me puedo ir con este, por ejemplo. Y lo que estoy viendo es que ahora van a pagar menos. Los van a pagar un poquito menos, pero bueno, pues a caballo regalado, señores. No se le mira el diente. Otra cosa también, este no puede pasar los bloques, ¿eh? Este no puede traspasar los bloques como mi otro personaje. Entonces vamos a ir un poquito más lentos. Me habían preguntado por ahí, oye, Jay, sí, este, puedo, puedo, este, usar el teléfono para esto. No lo sé. No sé si puedas, pero según yo necesitas un teclado. O sea, no sé si a lo mejor a tu teléfono móvil le puedas agregar un tipo de teclado. Y a lo mejor si es así, probablemente creo que sí funcionaría. Pero en este momento, pues sí, se requiere el teclado para que funcione el tema de cómo mover el personaje. Y sobre todo tengan cuidado porque por ahí me han escrito, oye, Jay, sí, perdí el juego que tenía porque, este, pues lo, ¿cómo se llama? Lo, este, lo hice en el teléfono y pues no me pude mover. Entonces no me quedó de otra más que perder. Entonces, pues para que tengan ahí mucho, mucho cuidado. Vamos a mover el mouse que siempre me, me genera ahí ansiedad. Ya encontramos la puerta. Está ahí abajo. Veo que ahora ya hay más personajes. Creo que en el mapa anterior había cuatro o cinco. Ahora veo más. A lo mejor, la mejor estrategia va a ser entrar desde este lado por hasta abajo. La verdad que sí, nos vamos a tardar mucho más, pero ir seguros para ganar nuestra monedita. También no confiarse. No sé si a lo mejor puedan escupir o algo los, alguna cosa los enemigos. Uy, casi. A ver si les damos esos. A este ya. Mira, ese le bajó tantita vida, pero no murió así one shot. Ya murió este. No es tan difícil, es que es lo bueno. Aquí, ¿qué me convendría? Yo creo que romper esta de acá. y ahí ya echarnos este. Uy. Me vio. Ahí está. A ver si le alcanzamos a dar. Uy, no le dimos. Ahí creo que sí ya va a quedar. Ahí está. Entonces, ya limpiamos toda la zona. Vámonos a la puerta. Y listo. Mi segundo súper raro terminó. Por ahí me decían, oye, y si agarras uno normal para hacerlo, coma punto 86. Si agarras uno normal para hacerlo, pues sí. Al final de cuentas, digo, puedes usar los que tú quieras. Ya no tengo llavecitas. Puedes usar los que tú quieras, pero bueno, digo, yo en mi caso, por el cooldown que hay. A ver si los podemos poner aunque sea para el videíto. Perfecto. Con los cooldowns que hay, este sí, a lo menos yo creo que sí me va a dar tiempo de usar los súper raros. Ahorita en cinco horas, el primer súper raro, pues ya va a quedar disponible. Pero bueno, estoy subiendo por ahí algunos videítos sobre el tema de BonCripto. Yo la verdad estoy muy a gusto con el tema de las llaves. Creo que es una forma de agregar, en este caso ya, play, play to earn, porque tú tienes el control del personaje. Este, ojalá lleguemos pronto al primer jefe para ver cuánto dinero podemos ganar y sobre todo para ver qué tan difícil va a estar. En mi otra cuenta tengo tres raros, creo que tengo tres raros o dos raros y trece comunes. No ha salido llave, mientras en la primera ya tuvimos dos llaves. En la otra cuenta, número dos, no ha salido nada. Así que sí, sí debe de, bueno, es un tema de suerte, pero también creo que tiene mucho que ver el performance de nuestros héroes. Por último, esta cuenta ya lleva 21.5, ha ganado prácticamente casi dos monedas con las dos llaves que tuvimos anteriormente. Así que va bien, pero también estoy monitoreando para ver cuánto está generando al día. Acuérdense que hay un nerf por ahí, creo que es del 6%, que a todos nos están nerfeando el 6% de lo que podríamos generar, pero al final, si el juego sigue siendo divertido, sobre todo rentable, es decir, que el juego te permita seguir ganando dinero, pues bueno, creo que vale bastante la pena y bueno, pues seguiré subiendo contenido de Bomb Crypto. Cualquier duda que tengan, ya saben, escríbanme el comentario y ya acabamos este mapa. Cualquier duda que tengan, escríbanmelo ahí en el comentario para, acuérdense que leo y respondo absolutamente todos sus comentarios y bueno, pues por último, ya saben, like y compartir para poder llegar a más gente, para que el proyecto siga creciendo y si te quieres volar la barda conmigo, pues ya sabes, suscribirte y activar notificaciones porque prácticamente todos los días estoy subiendo información de este y de otros juegos más y hablamos de noticias, de estrategias, de análisis, así que señores, los veo hasta el siguiente video. Chao, chao.